Top 6, Katy Perry y otras celebridades que parecen ser gemelos Mis amigas, mis amigos, en el medio del entretenimiento es muy importante tener un aspecto único para llamar la atención Pero increíblemente, algunas celebridades son exageradamente similares a otro famoso Tanto que incluso han sido confundidos, estos son algunos de ellos 6, Jada Pinkett Smith y Zoe Saldana La estrella de Guardianes de la Galaxia con su papel como Gamora Zoe Saldana tiene un parecido sorprendente con Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith Conocida por sus actuaciones en la saga Matrix Ambas celebridades se llevan por 6 años y al verlas se podría pensar que son hermanas biológicas 5, Amy Adams e Isla Fisher Las actrices comparten una cabellera roja y no solo se parecen, incluso su voz Así como sus rasgos y gestos son tan similares que mucha gente se confundió al definir Quien actuó en la cinta encantada de Disney, era Amy Y quien apareció en la película de comedia loca por las compras era Isla 4, Emily Kinney e Ivana Lynch Ambas actrices han aparecido en exitosas producciones Emily Kinney participó a los 26 años en la serie The Walking Dead Interpretando el papel de Beth Greene, una joven de 16 años, entre otros grandes papeles que ha tenido Por su parte Ivana Lynch interpretó el papel de Luna Lovegood en la saga cinematográfica De Harry Potter, siendo elegida a los 14 años sin tener experiencia previa en la actuación Su parecido es tan impresionante que parecen gemelas que fueron separadas al nacer Sin embargo Ivana actualmente tiene solo 26 años, mientras que Emily tiene 32 3. Chad Smith y Will Ferrell El baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, tiene un parecido sorprendente con la estrella de películas de comedia, Will Ferrell Después de ser comparados regularmente, los dos no tuvieron más remedio que ser amigos y aceptar el hecho de que parecían gemelos En 2014 las dos celebridades aparecieron en The Tonight Show de Jimmy Fallon, vistiendo la misma ropa y lucían idénticos 2. Jennifer Lawrence y Bella Hady Aunque tal vez pase desapercibido para muchos, si las analizas con detenimiento, estas dos estrellas tienen una gran cantidad de similitudes físicas La supermodelo Bella Hady ha posado en las revistas más famosas del mundo y es una de las figuras más influyentes de su generación Mientras que Jennifer Lawrence es una de las actrices más talentosas y exitosas Ha sido catalogada como una de las celebridades con mayores ingresos Lo cierto es que ambas comparten una gran belleza y fama que no pasa desapercibida 1. Katy Perry y Zoe Deschanel Katy Perry se posicionó como una estrella con su canción I Kissed A Girl y se cimentó como una de las reinas de la música pop con éxitos como Fight War y Teenage Dream, entre otras Por su parte, Zoe Deschanel es una actriz conocida por sus papeles en comedias y dramas También ha demostrado talento en la música con su banda She and Him Ambas famosas comparten unos inconfundibles ojos azules y un intenso cabello negro Sin embargo, Zoe ha declarado que las comparaciones de su parecido con Katy Perry le resultan molestas ¿Crees que de verdad estos famosos parecen gemelos? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios Como siempre, agradecemos que le des like a este video Que lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6 Si te interesa enterarte de los datos y noticias más interesantes y sorprendentes de actualidad Visita mi otro canal que se llama Universalmente Deseo que te guste y te suscribas Mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video Arriesgaron la vida y murieron por una selfie Jorge Alain Rubalcaba Alaniz Iván Gustavo Márquez Silva Damaris Aguilera José Miguel Pozo Juan David Vargas Ray Silverio Melanie Herrera Gutiérrez Jordan Arevalo Amelie 421 Eduardo Daniel Milán Segura Leonardo Antelo Lol Monserrat César Melanie Rueda Rodrigo Fernández Darío Cadena Amanda Pulgarín Kate Katy Petrona Daniela Grisales Diana Sandoval Hernández Ara L Yo soy Mav Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima